Saludos, buenas tardes, buen provecho. Aquí estamos con un marco musical de fondo. Ahí detrás es un grupo musical de una iglesia de Baní. Vienen aquí al parque a aprovechar las inmediaciones de las ruinas, la vistosidad, el verde de este parque Mirador del Oeste para grabar un video de una canción de la pastora Basi Valdés. Así que ustedes pueden apreciar que son definitivamente diversas las actividades que aquí se llevan a cabo cada día. Repito, este grupo musical que está ensayando ahí ya están preparando todo el escenario mientras ensayan para entonces proceder a la grabación del videoclip de un tema musical cristiano de la pastora Basi Valdés de Baní. Mientras tanto, con la música de fondo, vamos nosotros a los temas que nos ocupan en materia deportiva y vamos a comenzar con la esgrima y Junior Arias Novoa. Recientemente nosotros comentábamos su petición al Comité Olímpico de que permitan que ellos sigan dirigiendo hasta que se pueda convocar nuevamente a elecciones y de eso se hace eco en esta semana en su columna Toques del periódico El Nacional, el enllave Héctor García. Él está de acuerdo, él dice, Héctor, un veterano periodista de la República Dominicana, de televisión, de radio, de periódico, Héctor dice que por los atletas que se haga lo mismo que se hizo en hockey, en hockey correspondía hacer elecciones en abril, no se hicieron, sigue el comité ejecutivo anterior supervisado por una comisión del Comité Olímpico Dominicano. Yo creo que eso es lo que hay que hacer también en el caso de esgrima porque no podemos tener suerte que ahora mismo, como quiera el deporte ha estado paralizado, pero usted se imagina como si hubiesen hecho los atletas, Rosy Félix, Heidi Valentín, Melody Martínez y el grupo de atletas de esgrima que buscan incluso clasificar a los Juegos Olímpicos. Sería muy cuesta arriba sin tener una cabeza que los dirija a alguien que esté organizando y regenteando la Federación de Esgrima. Bien, mientras tanto, que cambiando de tema y pasándonos al deporte de Fistiana, el boxeo, el 28 del mes de agosto próximo, Javier El Abejón Fortuna tendrá la oportunidad, y así lo dijo, que está muy optimista, de convertirse en el primer dominicano con tres títulos mundiales. Se trata de las 135 libras, el peso súper ligero, ya él ha sido campeón de las 126 y 130 libras. El romanense subirá al cuadrilátero el próximo 28 de agosto en California, y repito, podría convertirse en el primer dominicano con tres títulos mundiales. Él está empatado con dos, con el pequeño Tyson, como le apodaron en su época de boxeador, a Joan Guzmán. El Abejón subirá al cuadrilátero contra el campeón venezolano, el niño de oro, Jorge Linares. El campeón mundial en las 126 y 130 libras, me refiero al Abejón Fortuna, o el ex campeón mundial. Tiene récord de 35 victorias, dos derrotas y un empate, y enfrentará así al venezolano en una cartelera sin fanáticos, contra Linares, que posee 47 victorias, cinco derrotas, 25 de ellas ganadas por la vía del sueño. La buena vibra desde ahora, para el Abejón Fortuna más adelante, naturalmente que volveremos a tocar el tema, pues falta mucho para el combate. Vámonos, mientras tanto, para Elías Piña. Ya veíamos a Fernélis Dottel hablando del deporte en la cuarentena en Elías Piña. Bueno, pues vámonos con el presidente de la Unión Deportiva de Elías Piña, específicamente, él está ubicado en Comendador allí, en el multiuso inaugurado recientemente. Junior Capellán, háblame, buenas tardes, bienvenido primero, y háblame de cómo ha sido, cómo han enfrentado ustedes este proceso de la cuarentena con el deporte en Elías Piña. Estamos desde Comendador Provincia de Elías Piña. Nosotros nos encontramos aquí, frente al pabellón de combate. Como ya puede ver, está todo cerrado, está todo paralizado, fruto de la pandemia que nos ha agobiado en este largo trajín que tenemos. Nosotros con Dios esperamos que esto pronto pase, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir el coronavirus. Gracias a Dios, volveremos a estar juntos y volveremos a estar siempre en dichos eventos regionales, nacionales e internacionales. Con la ayuda de ustedes, con Dios y todos ustedes vamos a estar adelante. El deporte después del coronavirus no ha podido ni se va a poder realizar todavía por medio de la pandemia. Tenemos que respetar eso y tenemos que ser conformes con Dios con lo que nos han mandado. Y cuidarnos siempre y vamos a seguir siempre esperando y cuidándonos para luego entonces continuar con lo que veníamos haciendo y seguiremos haciendo en nuestra provincia, en nuestra región y a nivel nacional. Eso es lo que esperamos nosotros y seguimos aguantando y cuidándonos. Primero cuidarnos, primero tener salud, estar vivos para luego reencontrarnos de nuevo y hacer lo que hacíamos antes, estar en los eventos regionales, en los eventos nacionales y dar lo mejor de nosotros en nuestra provincia siempre, en toda la disciplina, en toda la disciplina y en todo vamos a seguir hacia adelante. Bien, ya dejando de lado la cuarentena, yéndonos propiamente al deporte en Elías Piña, ¿cuáles son los deportes que más se destacan en aquella región del país, en aquella provincia y cuáles son los que más se han desarrollado? Háblame de eso, Junior. Lalo, como usted ve, ya ve que con esta pandemia no podemos hacer nada, fíjense. Todo está parado, todo está paralizado. Ahora, cuando no tengamos la pandemia, esto va a estar repleto de fanáticos, va a estar lleno de fanáticos, Lalo. Todas las instalaciones van a estar llenas, toda la disciplina vamos a estar masivamente y con ella, Lalo. Nosotros aquí tenemos ajedrez, atletismo, badminton, béisbol, balonceto, voleibol, lucha, judo, taquandó, sobol, boxeo, balonmano, fútbol sala, fútbol campo, el fútbol once, el domino. Y vienen más disciplina ahora con este techado, este multiuso que nos hizo Solidaridad Olímpica a través de Panam Sport, Comité Olímpico Dominicano. Ahora vamos a tener mucho más disciplina, se va a desarrollar mucho más la disciplina y vamos a estar en la disciplina ya existente masificado. Con esta nueva inversión, esta obra que se hizo nueva, después que pase todo esto, vamos a tener el estadio, el play de béisbol, el play de sobol, las canchas que están además. Vamos a tener aquí también todo con su horario a trabajar y el ajedrez, el domino, todo, todo, todo. El atletismo, los deportes de combate por igual, en su instalación de todo, vamos a estar otra vez a dar el 100% y a seguir en lo que estamos haciendo. La asociación que más ha progresado antes de esta pandemia ha sido la de lucha. En lucha en los torneos regionales ha demostrado y en los nacionales que ha quedado en muy buenos lugares, entre los tres primeros lugares. La que tiene también más, o tiene atletas ya en la selección, en la preselección, y han ido a representar a nuestro país, a playa extranjera, en lucha, en lucha olímpica, en su dos categorías, en greco y en libre. Y así tenemos también del atletismo, quienes están en la preselección y están trabajando y seguiremos trabajando con toda la disciplina y echándola hacia adelante para que todas estén a un buen nivel. Y en los juegos de todos, juegos escolares, juegos de cada federación, en los juegos nacionales, en los juegos regionales, estén bien representándonos para Elia Piña tener su buena representación al lado. Bien, finalmente, Junior, Junior Capellán, presidente de la Unión Deportiva de Elia Piña, con él estamos conversando desde comendador. Los juegos fronterizos, que se celebraron unas tres versiones, hace cuatro o cinco años que se realizó la última, de qué les sirvieron estos juegos a ustedes, cuál fue el beneficio y por qué no, si están esperando que pase todo esto para que vuelvan los juegos fronterizos que organizó en tres oportunidades el Comité Olímpico Dominicano. Lalo, y como es de costumbre, estamos esperando los juegos fronterizos, claro, los juegos fronterizos, eso nos prometió y nos van a cumplir. Lo que pasa es que con la pandemia, como usted sabe, no hemos podido realizar nada, nada ni se va a poder realizar hasta que nos pase todo esto. Tenemos que mantener el distanciamiento y cumplir con lo que es el protocolo del coronavirus. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sanos. Si no estamos sanos, en salud, no podemos hacer nada, ningún deporte. Y si no estamos, mucho menos entonces, porque no vamos a estar físicamente. Pero con Dios mediante, vamos a estar y nos vamos a encontrar. Y volveremos a hacer nuestro evento como lo hacíamos siempre. Y esperamos los juegos fronterizos Polón Muñoz, aquí en nuestra sede de Comendador, en Elia Piña, y así tener un excelente juego. Pero después que todo esto pase. Gracias a todos los que tuvieron que ver con este multiuso. Gracias a todos los federados. Gracias a la Unión Deportiva, Federación de Uniones Deportivas, quien ha dado también su mano amiga, y con nosotros, y a todos los federados, a todos los del Comité Olímpico, a Solidaridad Olímpica, Pan and Espol, a ustedes también la prensa, quien nos ha dado su apoyo y su ayuda. Cada vez que lo necesitamos, ahí están. Y con Dios mediante, vamos a cuidarnos y vamos a protegernos. Gracias a Dios no tenemos ningún entrenador con virus, ningún asociado con virus, ningún atleta con virus, porque nos estamos cuidando y seguiremos cuidándonos. Eso es lo que queremos, estar sanos. Para cuando esto vuelva y volvamos a encontrarnos en todos los eventos de toda la categoría y en toda la disciplina estaremos ahí, ahí volvemos a encontrarnos y volveremos a sonreírnos y estar juntos de nuevo. Que eso es lo que queremos, y por eso nos estamos cuidando, cuidándonos y a seguir cuidándonos en esta etapa, en esta pandemia. Gracias a Dios que nos sigue protegiendo y nosotros también a cuidarnos, al igual que ustedes, Lalo. De nuevo, gracias a todos los que tuvieron que ver con esta obra. Gracias a Dios que los bendiga siempre. Y vamos en el futuro a aprovechar y esperar que todo esto pase para seguir y aprovechar nuestro juego que es beneficioso para nosotros y toda la frontera y todo lo deporte en sí. El deporte, adelante con todos ustedes. Bien, gracias, Junior Capellán, presidente de la Unión Deportiva de Elías Piña, quien conversaba con nosotros desde el multiuso de Comendador Municipio Cabecera de aquella lejana provincia en el suroeste del país. Así que nosotros nos vamos a la pausa, lo dejamos con un poquito de este fondo, de este marco musical que está animando el parque hoy por el video que se va a grabar en unos minutos de la pastora de Baní, Bazzi Valdés. Mírenla ahí, ahí está el grupo de músicos ensayando para el video. Música 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 Música